Hoy queremos agradecerte por continuar caminando con nosotras. Bendecirte por ayudarnos a salir adelante en este año tan difícil. Reconocerte a ti, voluntario, voluntaria, agente pastoral, donante. Por procurar que quienes más lo necesitan, reciban amparo. Gracias por ser parte de esta familia. Celebremos que hoy Cáritas Mexicana cumple 48 años. Trabajando por un México más justo y solidario. ¡Gracias por ver el video!